Vamos a enseñar a manejar a Marquito Las primeras clases con Javier Para que también se enseñe a manejar Ya le dio las instrucciones, ¿verdad Javier? Las instrucciones básicas de cómo agarrar el carro Cómo acelerar, cómo frenar Ahí, espérate Marquito, espérate La señora de las lomas Becadas, chavas, bienvenidas a La señora de las lomas Chavas, becadas, bueno, el día de hoy estamos aquí Porque vamos a hacer un video Donde es muy especial Es muy especial, ¿verdad chavas, becadas? Porque vamos a enseñar a manejar a Marquito Su primera, su primera clase de manejo Y no sabía, amiga, date cuenta Porque ahora con la cuarentena Pues ya hay que optimizar todos los recursos Vamos a salir lo menos posible Ay sí Marquito, ya no quiero manejar O sea, yo quiero que te diga Marquito Y ya Ay no manches, cada vez te hacen menos cosas Claro, yo nada más me quiero levantar De mi cuarto a la sala De la sala al comedor Y ya me regreso Jaime Marquito Y ya te vas A hacer los envíos de la beca farmacia Que ya, o sea, es que me tienes de su Es que tú me tienes de tu chofera O sea, me haces los Pones los pedidos Y luego ya me llevas Y ahí tienes a la estúpida Maneje, maneje No me hiciera No me hiciera A mí no Entonces el día de hoy Eso se va a acabar Pero va a empezar Vamos a enseñar a manejar a Marquito Entonces no te espantes Marquito Tú tranquilo ¿Sabes manejar? Pues no, pero Y la escuela que te había hecho Que ya les escribieras Y que no sé qué Ya nunca me dijiste nada No, no quieren patrocinar Pues así no se puede Ahí vas Así te ves en los videos de la familia Derma Así En víctima No, no, no No, ya le había dicho Ya que se inscribiera en la escuela Y que nosotros Obviamente lo patrocinábamos No, pero no decía de ustedes Si no es la escuela Que patrocinaba Pues un video Allá en Influencer Allá en Influencer Tú no tienes ni 10 mil seguidores Y ya Pidiendo Así es la gente Bueno Marquito Mucho bla, 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 bla Y poco acción Entonces vamos Vamos a empezar con un carro automático Para que sea más fácil la elección Entonces Para que no batalles tanto Porque yo cuando empecé a manejar Pues siempre aprendí en De velocidades Entonces obviamente Pues después tendrás que aprender de velocidades Porque creo que eso te da mucha destreza Pero por lo pronto en automático Entonces está súper fácil Porque es casi encender Ponerle la D Y ya Y ya Y no le va a ir a ningún peatón Lo dejo ir y ya solito Y fijarme Mira los pedales El de en medio Espera, no se está viendo tú O sea, cómo crees Ahorita le explicamos Ahora Entonces, tips básicos Que tiene que conocer Marquito Tips básicos Tiene que conocer A ver, primero O sea, las esquinas Tienes que hacer alto total No te puedes llevar a ningún peatón Marquito Que nos llevan a la cárcel El peatón aparte Siempre tiene preferencias No valen puntos No valen puntos Como tú dices Así que cheste 10 puntos no valen O sea, no Los peatones se respetan No puede chocar coches Tienes que hacer alto Hay que checar En qué sentido Vienen los carros De cada calle Porque hay calles Que son en un solo sentido Calles que son En doble sentido Hay unas cosas Que llaman semáforos Ah Así sí Entonces Bueno Ahorita te vamos A ir instruyendo Paso a paso Mira Marquito Este está súper sencillo Porque nada más Trae dos pedales Entonces Este El del lado derecho Es el acelerador Entonces Al principio Pues lo vas apretando De poco a poquito Porque si lo aprietas mucho Pues se te va Y el de aquí Es el freno Entonces también poco a poquito Porque si lo frenas rudo Pues también Este Te vas a desnucar Entonces poquito el freno Un poquito el acelerador Y puedes ir despacito Así a A cinco kilómetros por hora Aunque hagas todo el día Para un mandado No importa Aquí lo que importa Es tu seguridad Así que tú Así de De poco a poquito Y pues empezar obviamente En lugares Donde no haya Este Mucho tráfico Ni nada Y ya se prende La camioneta sola Y ya todo Todo automático Ya no tiene que hacer nada Primero Le No, no, no Ay Marquito No le hagas caso Primero te pones Tu cinturón niño Primero el cinturón Niños Lo más importante Es la seguridad Del chofer De su cinturón Primero el cinturón Exacto Es que vamos Entonces desde que está afuera Primero abres la puerta Y te metes No, pero Ya entraste Exacto Ya que entraste el cinturón de seguridad Ya que te pusiste el cinturón de seguridad Introduces la llave En el orificio de entrada Eso sí sabe muy bien Marquito Sí lo sabes introducir Sí, ya tiene dos hijos Ya que lo introduces en el orificio de entrada Al mismo tiempo Que giras la llave Aceleras tantito Y ya Queda prendido Y ya que queda prendido Pero si no el Piso el freno o nada Nada, o sea Nada O sea puro Tantito acelerador Y la llave No, hasta ahorita No hemos pisado nada el freno Ahora sí vamos a pisar el freno Para que se quede Estable el automóvil Y tenemos La P Tenemos varias De parking La P de parking De estar estacionado Luego la R de reversa Reverse Neutral Neutral Que aquí en neutral No esté No es ninguna velocidad No es ninguna velocidad Pero si se mueve el coche Sí, si está de bajadita Pues se te va Entonces aquí Por eso tienes el pie en el freno La D es prácticamente Lo que vas a utilizar En toda la ciudad Que es D de manejar Y es la primera Y la segunda ¿D de manejar? D de drive D de drive A ver Si no hablamos inglés Javier Ustedes no hablan inglés No Yo soy Off corners D de drive Entonces ya del drive Parking Reverse Neutral Fears and Seconds Entonces Ya este La primera y la segunda Pues si estuvieras así Como en la montaña Y este que es todoterreno Trae otra palanca aquí Por si te caes así En un barranco O algo Pero ese No lo uses nunca Ajá No te caigas en el barranco No te caigas en el barranco Este Entonces Porque si no sabemos Ni cómo usarla 4x4 Ni yo he usado nunca Ok Entonces bueno Entonces aquí está La P de parking Vamos a avanzar así Como 10 metros Vamos para acá Entonces en Reverse Pero no quites el pie del freno Ahorita está el pie en el freno todavía Y ya que quitas el pie del freno Le aceleras tantito Y ve Ahí vas Eso es en reversa De reversa mami Te frenas otra vez Y ya que estés completamente tenido Ya le puedes poner en neutral Si Cualquier cosa que necesites pensar Y luego ya el de derecha El de Draw El de Derecho Ah es de derecho Mira que vas derecho Está muy fácil No manches Le quitas el freno Y luego Luego empieza a avanzar Ahí ni siquiera estoy poniendo Ninguna Estepionina El izquierdo No lo necesitas mover para nada Solo el derecho Solo el derecho Entonces en el derecho Ahí vamos Entonces ya Vamos avanzando Y vas así despacito Te vamos a cobrar las clases Más bien Marquito Con maestro VIP Y toda la cosa Y luego ya Buscamos una sombrita Porque ante todo La fotoprotección Y ya te estacionas En la sombrita Pones el pie en el freno Entonces fuiste Disminuyendo la velocidad Y ahí estamos detenidos No quitas el pie del freno Con el pie en el freno Vuelves a colocar Parking Parking Y ya que estamos Ya que estas en el parking Quitas el pie del freno Ya Estamos Este Detenidos Estamos seguros El freno de mano Es este Nunca lo pongo Más que si estas tantito De bajado De subida Entonces si el freno Es para que no se mueva Pero este no lo necesitas mover Entonces ahí en el parking Luego vuelves a girar La manecilla de la llave Y la desintroduces Ya La sacas Ya la tuviste adentro Ya la sacas Y en que momento respira Y ya que la sacaste Ya Pues estas feliz Ya llegué Ya llegaste Ya terminaste Final feliz de la clase Y estamos todos muy contentos Una instrucción de Megalujo Ya con esto A la fórmula 1 Ok Entonces hacemos entrega De De la llave Sas Culebra Ahora Aquí se va a ver Si es cierto Aponte tu cinturón Javier Por favor Ahí vamos Becadas Pues muy fácil Le explico una cosa Una cosa De veras Que digo Que barbarito Hasta yo aprendí Un maestro Claro El cinturón Ya quiere meterla Ya lo tiene El cinturón ¿Ves? Como es muy importante Javier El 1, 2, 3 Espérame Marquito Vamos Las becadas En este momento Te van a evaluar Y Javier también Si yo Soy parte Del asesoramiento Del profesorado De De choferes Entonces voy a poner Calificación Ok Un amor Un ser divino Entonces Las becadas Van a calificar En este momento Voten El que de todas Se votan Y a ver Si lo hizo Como los pasos Como le dijo Javier Marquito Entonces Tú ya es un punto Malo Porque ya ibas A prender la camioneta Y no tenías Tu cinturón ¿A dónde me quiere ver La cara de estúpida? ¿Estás listo Marquito? ¿Estás listo Javier? Listo ¿Ya cinturón y todo? Ya cinturón y todo Repasando un poquito El pie izquierdo No lo vas a mover Para nada No, no, no Para nada Exacto Con el derecho Vas a frenar Si el izquierdo Tu otro izquierdo Marquito Tu otro izquierdo Con el derecho Vas a frenar O vas a acelerar Entonces para que midas Más o menos Ahí está bien el asiento Lo que voy a hacer Más para atrás Sí, está, está bien ¿Estás cómodo? Un refresquito Un cafecito Marquito Un cafecito Aquí está No, no se puede ir tomando Ah, no No, no, porque las multas No, vas a nivel experto No, ya no se puede manejar Ni comer Ni nada Nunca Aunque seas experto No se puede manejar Ni comer Ah, ching ¿Cómo es que yo lo hago? Pues por irresponsable Pero no se puede No se puede llevar Ningún alimento Si estás manejando Ok, bueno Pues Listo Ay, qué aburridos Luego Y luego Y luego entonces Ya introduces Como aprendiste a introducir Ya eso sí lo hizo bien Pues sí Lleva años Haciéndolo Entonces ya Giras Y al mismo tiempo Aceleras tantito Para que haya combustible Tantito Tantito Quiero escuchar el motor Sí pues Quiero familiarizarme Con el motor Y ahorita Ahora Con la misma derecha Aprietas el freno El freno Y movemos La palanca De velocidades Hacia la D Con cariño Exacto Ahí está Y ahora No nos vamos a estampar En el auto de enfrente Entonces Medir como cierta distancia Primero con El retrovisor Y con el del otro lado Tienes que fijar Se te olvidó decirle Que es eso Javier El volante ¿Y para qué sirve? El volante sirve Para dirigir O hacia la izquierda O hacia la derecha Y tiene un claxon Donde dice Ahí Exacto ¿Listos? ¿Listos? Ay no Ay me da mierda Me siento taquicardia Despacito Maquito Sí despacito Ya le tienen la D Ya le tienen la D Ya está en la D Ahora Despacio No hay prisa Exacto No llevamos prisa Si te pitan Déjalos pasar Si te pitan Mientras Ya así no importa Y ahora aceleranle tantito Porque No van a decir Estos que Estás aprendiendo Y ahora ya menos Para que no te aceleran Parquito esta calle Es doble Entonces tienes que Cargarte a la derecha No tanto Porque si hay carros Estacionados aquí Pero no manches O sea para hacer Para hacer su primera vez A mi me parece Que en su vida pasada Fue chofer Y ahora en la siguiente sombrita Te estaciones Para ver como te Exacto Ya no te emociones Marquito Estatito De hecho Hasta la sombra Hasta la sombra Porque fotoprotección En el cuadro Justo en el cuadro Que está dibujado Tenemos que quedar estacionados Y ahora otra vez Te frenas por completo Ya que esté detenido Por completo Regresamos a la P Y ya le sueltas el freno No, no Todavía no la apagas Muy bien Ahora vamos Tantito de reversa Entonces igual Aprietas el freno Ok Puro freno Reverse Reverse Y ahora Tienes que irte fijando Con los espejos De que no te vayas A subir a la banqueta Ahora dale de reversa Entonces tienes Este para ver Que no venga nadie En tu derecha Y el otro Para ver que no haya Nada atrás Ok Y como mi carro No tiene sensor Pues el golpe avisa Tú ya has hecho No, no No, no No golpe avisa Dale, dale De reversa Hasta que choques con algo No, no No, marquito Tú dale, dale reversa Ya que topes con algo Pues ya te detienes Pero tú sigue Vamos a investigar Con qué topas Así hasta que topes con algo Tú síguele No, no, no Síguele, síguele Hasta que topes Hasta topar Así dale, dale, dale Mira ya se ve un carro atrás Ya que topes con el carro Y ya nos detenemos Muy bien Ahora ya Detente Y ahora vamos a regresarnos Entonces Ahora fíjate Vas a maniobrarte Como que te estacionas En la cuchera de enfrente Y luego vamos a dar de reversa Y luego ya nos vamos a regresar Ok Y ya para Eso sería la primera La primera clase Entonces Ya que te detuviste Otra vez en D Nunca quito el freno No, hasta que ya O sea, David Ya quitas el freno Y aceleras Y nada más No te vayas a meter en la casa O sea, ahí Sí como que entras a la cuchera Y puedes hacerle así Como los trailers Que dan tantita vuelta Bueno, ahorita ya no Ya métete hacia tu izquierda Todo Gírale todo Ahora ya Freno, freno, freno Ay Sentí que entraba Y ahora reversa Listo A mí se me hace que ya Si reencarnó de chofer Porque no es normal Que en la primera clase Sepa todo bien Freno Y ahora derecha Y ya Ahora vámonos derecha ¿Tú crees que nunca haya manejado Alex? Qué buen maestro eres, Javier No manches Hasta yo estoy sorprendido Pero no, yo siento que ya había tomado una clase Hasta yo aprendí Hasta yo aprendí No es que eres muy buen maestro, Javier ¿Será eso? Sí ¿Cómo te sientes en tu primera clase? Pero nunca habías manejado, Marquito Me tienes sorprendido De la destreza, eh? La verdad Nunca había manejado ¿No? Yo digo que hay que cruzar una calle Para que sepa hacer stops Exacto No, pues ya ahorita Ya que Anda, tú ya estás dando rápido El Marquito No, pues ya es todo un hacha Entonces mira Ahora Dentro de la nueva señalización Cuando hay muchas rayitas en las esquinas Quiere decir que por ahí pueden pasar los peatones Entonces ahí tenemos que hacer alto total Un alto total Despacio Entonces ya que hagamos alto total ahí Sin que nos desmoquemos Exacto Entonces nos fijamos que no venga nadie al otro lado De ambos lados Derecha De ambos lados Derecha, izquierda Y ya te vas derecho otra vez Y ya empiezas a acelerar En sus primeras clases con Javier Para que también se enseñe a manejar Ya le dio las instrucciones, ¿verdad Javier? Las instrucciones básicas de cómo agarrar el carro Cómo acelerar, cómo frenar Entonces ya tiene las significaciones ¡Ay, espérate Marquito, espérate! ¿Qué te pasa Marquito? ¿Por qué le aceleras así? Es que no me enseñaron de los topes Javier, ¿por qué no le enseñas de los topes? No, pues yo le enseñé Que donde teníamos que hacer alto total Pero no me imaginé Que en un tope no pudiera frenar Bueno Marquito En los topes también tienes que frenarse Y luego hacerle así Porque si no tanto Los movimientos del cuello También le hacen daño a la nuca Se pueden fracturar Exacto Oiganme, pues Hasta aquí Nuestro reporte Joaquín Vamos a dejar este video Como la primer lesión Lesión La primer lesión de cuello La primer lesión De manejo De Marquito Esperamos que pronto Puedas Ya tener el dominio Del volante Para que puedas salir En el auto Y no haya Ningún accidente Ni para ti Ni para nadie Marquito Ya se va Bueno Va a llegar muy rápido Ay no, no Todavía no estás para ese nivel Marquito Marquito O que diga Mecadas Muchísimas gracias Por haber estado El día Y vote usted Que tal lo hizo Marquito El día de hoy Que tal lo hizo Javier El día de hoy Y bueno Pues muchísimas gracias Por estar ¿Quién fue el mejor? ¿El chofer? ¿El profesor? ¿O el pasajero? No, yo sí fui pésimo Porque yo no traigo el cinturón Por ir grabando Nada Por eso Que vote usted Vote usted muy estricto Que yo el cinturón Y que todo Y por eso te ibas a desnucar Y por eso tú sí terminaste con lesión Usen el cinturón Usen el cinturón Si no terminas con lesión Y bueno Voten por el chofer Por el profesor O por el pasajero A ver quién fue el mejor Aquí no pueden votar Aquí van a votar Nada más por mí Porque a ver Les voy a decir A todas las que están de mal vibrosas A ver En mi casa Mando Yo Es mi casa Yo hago lo que yo quiera Si ustedes no mandan en su casa No es mi pedo No es mi pedo Entonces Vayan Arreglen su casa Primero y luego se meten En las casas ajenas ¿Verdad? Esto es para las de la familia Derma ¿Por qué? Porque para las de las De las lomas No, entonces aquí somos un amor Me caen Muchísimas gracias Por estar el día de hoy Aquí en La señora de las lomas ¡Mua! Familia Javier Por favor Maquito ya Cámbiate de lugar Por favor Vamos Soy Alexa La mala La que se ríe A carcajadas Soy Alexa La mala Soy Alexa La mala La que te tira De puñaladas Soy Alexa La mala La mala La mala La mala La mala